Hola a todos, soy Bonedos y estamos aquí de nuevo Monster Hunter 3 Y bueno, como veis tengo ya la armadura completa de Renoplos, que la podemos ver aquí Todo entero de Renoplos y la espada de Hueso Ludros Plus, que es la gran espada de Ludros mejorada Y bueno, pues tenemos ya lo que sería el equipo para enfrentarnos al barro Porque como veis la habilidad de esta armadura, pues además de comer rápido y resistencia al viento La autoprotección sería el amuleto, es anular barro-nieve Que el barro pues nos mete barro y no nos podemos mover, bueno, mover sí, pero no atacar Así que esta armadura es bastante efectiva contra eso Y bueno, como veis ya ha hecho todas las misiones La de Dolor Real es la de capturar al Ludro, que también la he hecho, la he hecho dos veces para conseguir este arma Así que vamos a jugar literal el ataque, tenemos que cortar la cola y destruir dos hormigueros Así que vamos allá, vamos a elegir la misión y vamos a comer Menos mal que no me pide destruirle la cabeza porque para eso necesitaría un martillo Que aunque también tengo uno de Ludros creo que también Pues no me gusta demasiado de momento porque no podré cortarle la cola Para poder así pues sacar algo más Así que vamos a coger chorizo picante y caso mugoso, venga Y a ver, a ver, a ver Que habilidades hay por aquí Supercortador, a ver esto que es Ese supercortador Pero viene empujones mientras se corta Vamos a ver, gato fuerte Vale Lanzador no me gusta porque Piedra y cuchillo roja dice como que no Vale Pues la verdad es que no sé Cinturón negro cual es Freno de consumo Vamos a coger frito Para el médico Ahí está Perfecto Aumenta la defensa Cuerno Bien, nos activa médico Así que vamos allá Vamos a por el barro Vamos a por este Monstruo Que sería el jefe de los renoplos Por así decirlo Y que bueno, un poquillo complicado Las primeras veces Porque es bastante cabroncete Cuando se mete bajo tierra sobre todo Que está en el barro Como su nombre indica Y bueno, esto sería el limpiador Que no nos va a hacer falta Pero bueno, me lo llevo para Para guardármelo Para, sería Mi inventario personal Que como no es objeto de suministro Pues no lo podemos llevar Vale Y vámonos Vamos a ir a por este barro Vamos a pasar aquí De los renoplos Un poquito Ahí va Perfecto Y vamos a tomarnos Antes que nada La ración Ahí va Y otro más Perfecto Pues bueno Vamos a ir a la zona 3 Que es donde se encuentra el barro El barro pues Es la primera vez Está ahí en esa zona 3 Y después pues Se va a la 4 Y a la 2 Se puede ir Y también a la 8 A comer En la zona 8 Donde come Que están los hormigueros Y bueno Vamos allá Ahí está El temible barro Como veis pues Se mete ahí Para mancharse Y después atacarte Con el barro Y también pues Ese barro que tiene ahí Se le Le sirve de defensa Ya que cuando lo tiene Pues no No le puedes Cortar esa parte Por así decirlo Le puede dañar Lo que gira los brazos Las patas creo que también Patas traseras La cola se la puedes cortar La cabeza le puedes romper Lo que sería la parte De un cachito delante Y la Y la mano pues Lo que puedes hacerle es Eh No te vayas Joder Y ahora no le he metido La bola de pintura Vale Aquí está Sale para arriba Y la mano pues Le puede destruir Como una pequeña armadurita Que tiene una protección Vale Y bueno También es el primer Gran monstruo Que como veis Nos aturde con el grito Vale Vamos a darle vueltas Ahí va Y bueno Objetivo cola Eso Lo primero Dale a la cola Está bastante alta Vale Y bueno Ya empezamos Con las embestidas Este es el ataque estrella Del barro Además de Del que sería El El de echar De la mierda Esa encima Vale Vamos a cubrirnos Y a ver Si Si podemos quitarle Ese barro Aquí de la cola Sería el agua De De nuestra Gran espada Que Al ser del Ludro Pues tiene El elemento Agua Pues eso nos puede Beneficiar Porque el barro Se débil al agua Vale Vamos a meternos por aquí Que no nos dé Con la cola Y bueno Un buen truco Para darle al barro Es Sería Meterse entre las piernas Pero ahí es cuando Ya se pone a hacer ese ataque Como veis Empieza a tirar Pedrólogos De barro Para todos lados Vale Cuidado Se pone otra vez Con los pedrólogos Guau Eso nos hubiese Metido Lo que sería La inmovilidad De De no poder atacar La inmovilización Cuidado Chaval Pero Al tener Lo que sería Esa habilidad De resistencia Pues no No nos No nos No nos mete Ese Esa desventaja Pero nos mete Sería el del agua De la resistencia De la que para mucho más lento Cuidado Vale Vale A la chaval Vale A ver Si hace la embestida Ahora cuando termine Le damos otra vez Bien Vale Ya le hemos quitado Como veis Rebota bastante Porque tiene una piel muy dura Y vamos a tener que afilar ya Vale Vamos a ordenar esto Y perfecto Vale Bien Como veis Está enfadado Porque le empieza a salir humo De la cabeza Y a ver si le podemos quitar ya Ese barro Como digo De la cola Cuidado que Joder Pude girar Mientras Mientras está haciendo la embestida Puede girar Y gira bastante Aunque parezca que no Y lo que hace cuando está enfadado Sobre todo Investir Como veis Voy a investir A A todas horas Y eso Jode mucho Vale Vamos ahí bien Voy a ver uno del Coletazo Vale No tiene Barro de arriba Ya le hemos cortado ya Bueno no le hemos cortado No le hemos limpiado la cola Vale Sabía que me iba a dar esa Sigamos a Bebernos esto Rápido Antes de que venga Hola chaval Muy bueno Me he tomado esa poción Para nada Corre 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 Que viene Que viene Que viene Que viene Que viene Uff Menos mal que he saltado Como lo bueno de saltar Es que No te hace daño Y te puede librar de mucha Como esa me ha librado a mi ahora Vale Vamos a atacarle a la cola Antes de que se esconda Vale Se ha escondido Cuidado que ahora puede hacer dos cosas O irse de zona O venir a por nosotros Por ejemplo Se va a ir de zona Si se va a la zona 4 Y allí pues Vamos a intentar Que se cargue algún hormiguero Creo A nosotros son Vale Los de la zona 4 No son los hormigueros Son Las guaridas De los renoplus Creo Como veis Ahí se ha cargado una Bueno De los renoplus No de los altaroth Se ha cargado una Y eso pues Lo hace para comer Que no es que haya comido Porque todavía tiene las babas ahí Por lo que parece No lo hemos dejado comer Vale Cuidado Hola chaval Así que cuando se vaya a la zona 8 Tenemos que aprovechar eso Para Ver si podemos hacer que se cargue alguna Que Algún que otro hormiguero Cuantos son Que hay que hacer Vale Dos no Si Destruye dos hormigueros Aunque Pone el 0 de 1 Completado Cuando Son Porque cuando son bastante Como por ejemplo De matar no se cuantos monstruos Pues Pone que No me la costo No se porque Pone ahí 0 de 1 A ver si se va a la zona 8 Si se va a la zona 8 A ver si destruye los hormigueros Ahora para comer Y nos lo cuenta Vale Tenemos la Porción Si La bebida fría Vale Dos Y aquí justo hay dos Vale Suyo y dos Y bueno Pues me pone completado Vale Vamos a aprovechar para darle la cola Va Mierda Vale Lo hemos cabreado No se Bueno me lo da por completado Así que Nosotros Seguimos Vale Le hemos quitado esa pierna Hay que tener cuidado Porque Cuando le quitamos Bastante barro Se vuelve a la zona 3 Ahí a bañarse Y eso pues Le da La defensa Esa pequeña ahí Como armadura Vale No te vayas tan lejos Coño Vale Le damos a ver esta pierna Vamos chaval Bien He esquivado ahí Vale Que no me de Y me tenía que dar Como no Vale Me he metido Lo de la resistencia Cuidado Mierda Tengo que saltar Para el Maldito Pedro Lo ese Vale Tenemos por aquí Ración Vale Nos la tomamos Aquí La bolsa Vamos a tenerlo Todo ordenadito Y vamos a atacarle La cola Que es la otra Subición que nos queda De Cortarle la cola Vale Que estos altaros Si nos los cargamos Nos pueden dar Cositas Vale Hola chaval Vale Voy a hacer una cosa Antes de nada Vale Que sería Fichar aquí A los barros Que no tengo fichado Vale Bien Bien Lo esquive ahí Corre Uff Madre mía Ah Mierda Quiero coger esto Vale A ver Que es Semilla de poder Vale Vamos a aprovechar Para curarnos Contrarnos Un golpe Vamos bien Ahí va Perfecto Vale Se le hemos quitado Las manos Se debería ir A ver si le podemos Llegar a dar un golpe No La cola Para Para se dañarla más Y venga Hay que ir Corriendo Porque lo más seguro Que ahora se llevéis Muy poco tiempo Y vaya de nuevo A la zona 3 Vale Voy a poner aquí La cola Poder del arma Disminuido Tenemos que afilar Mierda Mierda Vale Vamos a ver No nos podemos esconder Detrás de nada Porque El barro Lo puede tirar Aunque si detrás del árbol Eso si que no lo tira Me puede joder este Uff Madre mía Menos mal que no lo tiras Vale Vamos a dejar Esto ordenadito Y voy a tomar La semilla de poder Para que me dé ahí Más poder Como bien dice el nombre Vale No se la he cortado Creía que sí Pero no Solo se ha quejado Un poco Bien Ahora sí se la he cortado Vale Aprovechemos para darle Bueno no Se ha levantado el tirón Entonces nada Uff No Creía que me libraba Con ese Con esa embestida Del altar Que me ha echado Un poco hacia el lado A ver si ahora Sí Cola de barros Ordenamos Y vamos a hacernos Unas pocioncitas Aquí combinando Perfecto Combinamos la hierba Con la Z azul Hacemos 10 pociones Y perfecto Vale Ya tenemos la cola Cortada Ahora ya tan solo Queda matarlo Y ya después Creo que nos pondrá La misión De De Capturarlo Lo más seguro Como ha pasado con todos Que nos pone la misión De capturarlo Ahora la cola Demasiado peligrosa Ya que al cortársela No es que sea muy larga Vale Creo que le hemos roto Esa mano Sí Le hemos roto La otra también Como veis La cabeza Como que pasamos De ella Vale Como veis Tiene las manos Así un poco rotas Vale Cuidado A la suerte Vale bien Calgamos el altar Y ahora irá a la zona 3 Sí Como veis No tengo pintado Porque se le ha quitado ya la pintura Hemos tardado demasiado tiempo Y se le ha quitado la pintura Así que ahora Va a ser difícil Encontrarlo Como se vaya Porque vamos Había que iba a ir a la zona 3 Porque le quedaba Poquísimo barro Y Como veis Mira se va también ¿Hacia dónde? ¿Hacia allí? ¿Puede ser? Ah no Está ahí Está durmiendo Cuidado que puede hacer eso Vale Bien Está cabreado A ver si le podemos Bien Quitar esto Vale La grima waver Habrá soltado ahí Supongo Mierda No me ha dado tiempo A saltar Vamos a tomar una poción Supongo que ha estado Bastante pociones aquí Se nota que el barro Es un rival duro Vale Se pone a revolcarse Vamos a aprovechar Para conseguir esto Y ahí va Una lágrima waver Madre mía Que salto Bien Como en esquive ese Como veis ya las manos Al rompérselas No se cubre No sería esa zona Y la cola pues Como la tiene rota tampoco Vale bien Tiramos eso Bueno se lo tiramos Bueno se lo quitamos Que se ha revolcado Pero me he revolcado Con la otra Vale Vamos a esquivar Vamos a irnos hacia atrás Que Vale me ha dado Lo mismo Que delante Porque delante es donde Cae casi todo Vale Mierda Me he pasado Me he pasado Me he dado demasiado tiempo Buen autobloqueo Vale El poder del arma Ha disminuido Así que vamos a afilar Vale A ver si hace Cualquier ataque Bien Ahí va Uno Dos Tres Y cuatro Bien ¿Me da tiempo a saltar? Si Vale Vamos a darle duro A ver si Puede caer A la chaval Vale Se va a poner con el barro Si le destruimos esto Se lo cortamos el ataque Pues no Le hemos enfadado Y nos lo cargamos Bien Muy buena esa Hemos cargado aquí Cuidado Ese El barro cuando se muere Hace ese como ese estiramiento Ahí al final Y hay veces que Que te puede dañar No No muchas veces Pero Hay alguna que otra vez Que te hace daño Con eso Me ha pasado varias veces Y bueno Hemos conseguido Tres objetos Bueno Cuatro La concha El lomo La garra Y las colas de barros Además de una lágrima weaver Que nos va a dar bastantes puntitos Y bueno Aquí está El Colegar Bueno Esto se le podría partir Con un martillo Porque no sé si con él Lo que sería El ataque de De aturdimiento De que tiene La gran espada Que sería este Se puede partir Vamos a ver Si rebota Mira Justo sale Lo de la misión Completada Pero bueno Vamos a A ver Que nos dan Ahora aquí De recompensa Vale Lomo Hueso monstruo grande Que los necesitaba Barro fértil Necesitaba varios Huesos monstruo grande Para mejorar Alguna arma Vale Bicho luminoso Bicho luminoso Bien Nos dan 4600 Por la lágrima weaver Que nos ha dado 500 Y jugernauta arenoso Además de la vida Del barro Que es otro de los Que tienen vida En la galería La sección de vida Pero bueno Hoy lo voy a enseñar Otra vez No lo enseñé Dije que iba a enseñar La del curupeco Pero no lo enseñé Y bueno Habréis visto Que no he puesto La webcam Porque bueno He decidido No poner más Lo que sería La cámara Aquí en Monster Hunter Porque Tapaba bastante Y bueno Es un juego Que necesita De verlo todo Porque es bastante Frenético Y es mejor Que se vea Toda la pantalla A que tenga ahí La cara puesta En una esquina A ver La idea nueva Para máscara Es entrar en mi cabeza Como un tsunami Vale Una máscara bien hecha Estimula Si acas mucho El apetito Tripa del cazador Hace ruido Vale Deja el jefe De la aldea Bien A ver Piel hidra Piel yagi Vale Bien A ver Tenemos la máscara De bellota sola Maestría 1 Elegir danzas Pues hasta Nosotros tenemos Esta A ver Habilidad de la máscara De bellota Tenemos Rompe viento Además de todos Los ataques Potenciación de afinidad Ataque de defensa Bien Y las estadísticas Vale Bueno Vamos a ver Que le ha dejado Aquí al hijo Del jefe A ver que nos dice Gracias por venir Nuestro pequeño Chacubacu Como se llame Me ha traído los pelos De la nueva máscara Puedo construirla Siempre que me traigan Los materiales Ponte manos a la obra Mira las solicitudes De la población Vale Bueno Tengo 5 ya La puñiga Y antes que no No me acuerdo Como se conseguía Creo que era con un Altaroth Los herbívoros Estos grandes Del principio del juego Que son inofensivos Pero creo que con eso Después te vas a generar Recursos en el clima Demo que te da Buñiga gigante Que son menos probables Que las buñigas Después la flor de casto Que tengo que ir al desierto Para la Para la caja de miel Esto sería para Fertilizantes ¿No? La máscara peluche Que tan solo Va a hacer faltar Los recursos El insecto Orgullo Que sería para La caja de insectos Va a hacer falta Una cera mona loca Y un pedernal Para la máscara Comilona Que tendré que cazar Algún que otro Crupeco Así que bueno Vamos a ver Que nos ofrece aquí El artesano Para Para forjar La hoja mandíbula gigante Que bueno Esta ya es la que Ya la tengo Espada ninguna Martillo tampoco Lanza La renoasta Que ya la tengo Ballesta A ver Vale Este es el de Ludros Lanzador real A ver Esas son las espadas Barrozuca Vale Y el lanzador real Además de La culata No Y bueno La hecha espada Que está aquí Que ya Comenté que la tenía Desbloqueada Que me la dio El de largo Si los planos No Se la Se la dio El artesano Y el artesano Me lo comentó Y me hace falta Pues ese monstruo Se puso un monstruo Pequeño más Vale Esta no es La gran espada De caparazón No hace falta Un lomo de barro Y cinco escarabajos A vecino Pero no me la voy a hacer Me iba a hacer La gran espada De jefe Que tiene más mejoras Que la espada De caparazón Que además Pues nos mete Menos 30 de afinidad Es decir Que le baja La fila o más rápido Creo que es Y de aquí Pues me voy a hacer Lo que sería A esta necesitaba Lo hueso monstruo grande Pero no me voy a hacer La hoja golem Porque necesita Porque necesita Porque necesita después Las últimas mejoras De cosas de James Moran Y eso en online Pues como ya No está Activado Tienen ya Los servidores cerrados Pues No puedo conseguirlo Aunque bueno Pirateando lo que sería La Wii Pues puede jugar En unos servidores Que han abierto Alguna gente Así que bueno Yo me haré lo más seguro La hoja mandíbula La Weaver Que necesitamos bastante Colmillos y garras Y la placa de ratia Que es jodidísima De conseguirla Después aquí La Cataclismo Necesitaba los huesos Monstruo grande Para esta Que es la de Ludros Mejorada Como veis Le pone esa cosita Y amarilla Y necesitamos también Dos aletas de Ghoul Nos mete ya 320 de elementos Agua Y bastante afilado La lanza de Hidalgo Que necesito Pelagicitas Aquí tenemos La Plosasta Que las quiero mejorar Pero necesito Los picos extraños El venablo De hueso Ludros No quiero más De agua Porque tan solo Con la que tengo La Gran Espada Y el martillo Pues no me hace falta más Así que vamos a hacernos La Renoasta Y este que sería El martillo de Ludros Como veis Que me hace falta Pues dos adornos reales Y vamos a ver La armadura de barros Vamos a ver Como es Yo ya Ya sé como es Porque Me acuerdo de ella Que está el casco de barro Que nos hace falta Pues Dos conchas más Que es esta Así en plan Como de madera Está bastante guapo El pecho Que nos hace falta Otras dos conchas más Como veis No se ve muy bien Con lo que sería De Renoplos Los brazos Podéis ver Y lo que sería La cintura Que es la de La de Renoplos Que es bastante enorme Esa cintura Y aquí tenemos Las grebas Como podéis ver Bastante finitas Comparadas con las de Con las de Renoplos Así que bueno Vamos a dejar las cosas Y os voy a enseñar Esa Esos dos vídeos De la vida El crupeco y el barro Que bueno Están bastante Graciosos Por así decirlo Interes Aquí Vale Y esto Perfecto Ordenamos Y ordenamos aquí Vale Pues perfecto Pues vamos a guardar Y os lo voy a enseñar Que bueno El del crupeco Lo vi el otro día El del barro No me acuerdo muy bien Como era Lleva bastante tiempo Que lo vi Así que así Me refresco un poquito La memoria Vamos a ir a verlo Venga Vamos a abandonar Partida Menú de inicio Y guardar progreso Aunque lo he guardado Ahora mismo Pero bueno Nunca está de más Hacer un save Y vamos a ir a la galería Aquí tenemos todos los vídeos Y A ver Vida del crupeco Esto es lo que sería La vida del crupeco Está bastante bien hechos Los vídeos Se ve bastante Bastante bien Como podéis observar Y bueno Aquí es el crupeco Que se pone a pescar Y viene el yaggy Se lo roba Lo veis Así en plan Gracioso el vídeo ¿No? Lo dejan comer al crupeco Con la musiquita Así en plan Para dar un toque humorístico Por así decirlo ¿No? Y bueno Pues este es lo que sería La vida del crupeco Vamos a ver La del barroz El barroz duerme Bajo un lecho de fango Pero unos forajidos Han perturbado su descanso Ahora sufrirán en ellos Su propio despertar Pues bueno Parece que hay un gran yaggy ¿No? Como veis Se ve Una calidad Increíble Ojalá fuese el juego Así con esta calidad Pero bueno No lo es Pero tampoco es que se vea Democionado mal el juego Está muy bien De gráficos Para su época Que sería 2010 Y sobre todo Hacer estas cinemáticas Así Con esta calidad Pues Bastante Bastante bien Que se ve Como veis Muy realista Y bueno Acaba de pegar Un buen Vio ahí El barroz Al gran yaggy Que yo creo que Hasta se le ha cargado Así que bueno Espero que os haya gustado Este episodio Nos hemos cargado ahí Nuestro primer Barros Que ahora miraré Si hay más misiones Para ir haciéndolas Así que bueno Espero que os haya gustado Como digo Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós